La Voz Líder Acá está La Voz Líder La Voz Líder Presentate vosotros No, estamos haciendo lo que es la prueba de sonido Un amigo de Santa Fe como es Tito Penesi Contento de que haya venido a esta grabación en esta historia de 16 años y bueno, un agradecimiento enorme que hayan venido Tito tan lejos de Santa Fe con la camiseta de la Onda Sabonero Mirá, espectacular Música 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 DVD en vivo desde Zárate, para todo el país, para todo Latinoamérica y para el mundo, si lo querés llevar, obviamente te vas de viaje a algún lado de Europa, hacia donde quieras, te lo vas a llevar en el bolsillito y lo vas a poder disfrutar. DVD en vivo de Onda Sabanera. ¡Pero a todos! ¡Vamos! ¡Ven con la chica de Campana que son una masa, las quiero y las amo! ¡Ven con la chica de Campana que son una masa, las manos, las manos, las manos arriba, empieza a sonar la banda, porque ni la mano de Claudio y el Sabanero, siga con la banda, ¡SABANERA! ¡Ven con la chica de Campana que son una masa, las manos arriba, ¡SABANERA! ¡Gracias! 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 Como boña sercito no estás Como boña de verdad No quiero imaginar que hoy te das Con mi celo explico al corazón No resistirá dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te das Ustedes cantan Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que ya me resulta a mí Si das media vuelta Por favor no cierres la puerta Te suplico deja la mierda Para salir detrás de ti Si no la su palma se priva Y todo se priva ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a derrotar? No quiero imaginar que hoy te vas Y con un ser duelico al corazón No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor Y no quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Y por favor no me olvides Porque mi corazón te pide Que te aferres por mí Si das media vuelta Por favor no cierres la puerta Y te sufrimos de cara abierta Para salir detrás de ti Vamos con las palmas Arriba, arriba, arriba Vamos de reino a la llor Vamos, vamos Un décimo dedo al bailar En una prueba de cria Gracie comienza a bailar Arriba, arriba, arriba y tumba Gracie, Gracie, Gracie Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Gracie, Gracie, Gracie Báilame la cumbia, nena Muévela con tu coñera Mueve en tu coñera, negra para que la goce suena Baila, baila cumbia, nena Muévela con tu coñera Muévela con tu coñera Muéve en tu coñera, negra para que la goce suena Gracie, Gracie, Gracie ¡Vamos con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, papito de sol! ¡Arriba, papito de sol! ¡Beisy! Baila cumbianera, cumbia de mi tierra ¡Beisy, crazy! ¡Vamos las palmas, las palmas! ¡Cumbia, bomba! ¡S cafetería! Baila, baila cumbia negra, muevela con tu poñera mueve tu poñera negra, para que el lago se duela Baila, baila cumbia negra, muevela con tu poñera mueve tu poñera negra, para que el lago se duela Gacy, Gacy, Gacy Todos, 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 todos los cumbieros Todos los cumbieros con las palmas, arriba, las palmas, arriba Arriba las palmitas con ¡Vosa la cumbia, mamita! 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 Está tu corazón partido en dos ¡Vosa la cumbia, mamita! 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 Buenas noches peregrini Buenas noches Sárate, buenas noches Campana, buenas noches Lima Escobar, Lanús me dijeron Gente de Gualeguay, Gualeguaychú Impresionante la movida que hicimos Gracias Gracias de corazón a corazón Por este cariño enorme que tienen para esta banda Gracias, el aplauso de la banda para nosotros Para ustedes Gracias gente La verdad que Noche de emociones esta noche Agradecimiento bueno a la gente de Pellegrini, del Paquetazo Familia de Facio La gente del sonido Como siempre, como hicimos en el disco en vivo También en este disco DVD Al maestro Luis Perruzzi que anda por ahí Que en algún momento está trabajando Fuerte el aplauso La gente de Tavia, las luces Sonido Manco La gente de las cámaras A toda la gente que está haciendo posible Este DVD Este DVD grabado netamente en Zárate Aguante la gente de Zárate Se los debía Gracias gente, yo se los debía a ustedes Acá en el Pellegrini Cumplí yo Yo les dije yo cumplí La banda cumplió Una banda que suena como la puta madre Gracias Que Dios lo bendiga a todos, gracias Saludos para la gente Para los chicos del fan club El fan club amiga acá abajo El fan club más vivo que nunca Las chicos de Campana Que nos siguen hasta abajo la tierra La gente de Lanús Que nos vinieron a ver acá abajo Gracias La gente del barrio de Sacasa También allá en Campana La gente de Villanueva Aguante La gente de La Josefa Vamos todos Todos los barrios que vinieron de Campana También Barrio Lugo Barrio Lugo también Gracias Gracias Y a todos los barrios de Zárate Y a todos los barrios de Zárate Aguante Aguante Gracias Por hacernos el aguante A pesar de todo Sufrimos un mes y medio Para hacer esto Pero hoy estamos acá parados Disfrutando de todo ¿Saben qué quiero? Quiero que ustedes y yo Me ayuden a cantar y a corear Que salgan este DVD Y ustedes la voces cuando yo diga Aguante la onda Sabanera Ustedes cantan Ustedes Ustedes A ver Que aguante la onda Sabanera Eso es Dice Vamos con las palmas Arriba Usted Tengo 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 De aceptar Que todo Toma el tiro Por no estar contigo Tengo 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 Mi corazón Por no haberte creído Te siento Vendido Sé que más camino Hacia el altar No puedo ya nada Remediar Por ese tiempo Va faltando Si no he enamorado Pero jamás a otro más Maldita mi duda fue fatal Desde la que me hizo escapar Contigo he tocado el cielo Y un rago en otro Como nunca más de llorar 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 Y llorar Al meter el saldo Por alcanzar Le pongo a llorar 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 Y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otros Ya se casan Llorar Vamos Llorar Y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otros Ya se casan Estamos con las palmas Arriba Arriba Mueve tus caderas De la linda Mueve tus caderas De que te traigo Es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes Y la goce sin pan De que te traigo Es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes Y la goce sin pan Mueve tus caderas Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas Al ritmo de ti con pan Mueve tus caderas Mueve las mineras Que sentarte al ritmo de tal Cume sin igual Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas Al ritmo de ti con pan Mueve tus caderas Mueve las mineras Que sentarte al ritmo de tal Cume sin igual Arriba Trapalmita Mueve las mineras Cume sin igual Mueve las mineras Mueve las mineras Vamos Vamos Mueve tu cinturita Al ritmo de este compás Siente la sabrosura Que te traigo al bailar Mueve tu cinturita Al ritmo de este compás Siente la sabrosura Que te traigo al bailar Arriba 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 Trapalmita Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas Al ritmo de este compás Mueve tus caderas Mueve las mineras Que sentarte al ritmo de tal Cume sin igual Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve las mineras Que sentarte al ritmo de tal Cume sin igual Mueve los caderas Mueve los caderas Mueve los caderas Como mujer, altimujer, si tú solo has tomado con mi corazón Vienes a darme una aplicación, como antaño que has tomado la canción Piensas en volver, ya es tarde para qué Si ya no puede amar a quien, no corresponde A quien creció de que volvea, la muda de corazón Y dale, dale, vamos con las palas arriba ¿Adónde quedo, mujer? Chalo Me pides que ni siquiera valoras de la confianza que yo te di Me traicionaste, mujer, me traicionaste Me traicionaste, me traicionaste, me alcanza, te animo que no soy por ti Me traicionaste, me alcanza, te animo que no soy por ti Dale, dale, vamos con las palas arriba Vamos con las palas arriba Y esta noche Esta noche salen de Campana, Lima, todos los aquí presentes Toda Argentina está aquí presente Nos regalaron una gran noche Nos están regalando una gran noche A nosotros Onda Sabanera Dieciséis años, buena música Y esta canción que ustedes van a cantar así Regálame una noche En donde entregues todo Que solo sea la luna La que acompañe la pasión Regálame una noche En donde entregues todo Que solo sea la luna Que solo sea la luna La que acompañe la pasión Que el fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con tus pulias ganas Me perdamos la razón Regálame una noche que no te Que el cansancio sea solo el vencedor Deseamos la luna Regalame una noche pasión De locura Cubrí toda la piel Solo con el amor Que el dulce de carne De tus labios Me embriague Y que me cobran en un amor Para mí Y te entregues Una piel Que el cansancio sea el baque Y rompa la cadena El carabón Lo compren el sí Regálame una noche ¡Vamos con la palma hacia arriba! ¡Vamos con la palma hacia arriba! ¡Vamos con la palma hacia arriba! Regálame una noche En donde entregues todo Que solo sea la luna La que acompañe la pasión Que el fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con tus pulias ganas Me perdamos la razón Regálame una noche Que el cansancio sea solo el vencedor Calciados regalos de pasión Y locura Cubrí toda la piel Solo con el amor Que el dulce de carne De tus labios Me embriague Niña de no Algo Para mí Niña de no Para mí Niña de no Una piel Salvaje Me rompa la cadena El carabón Lo compren el sí Regálame una noche ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche los aplausos arriba! ¡Qué privilegio! Te amo tanto que no lo puedo imitar Y a veces me da miedo Perderte ¡Arriba, tres! ¡Esa es la copia, bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! Te amo tanto que no lo puedo imitar Y a veces me da miedo Perderte Te amo hasta más Que a mí mismo Siempre se fue conmigo Los olores de tu piel Es inmenso, no lo puedo negar Estoy enamorado Y estoy enojado a ti De una manera normal En esta canción quiero pensar Dímelo en la Eres lo más grande que Eres querido del amor ¡Sí! Yo lo sé Y piensa que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo lo sé Y piensa que estoy loco A ella le entregué mi vida A quien cubre mis heridas Mis heridas ¡Sabor! ¡Vamos las palmitas todos! Y vamos con las palmas ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Vamos! 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 ¡Eh! No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me sabe la muerte Son tragos amargos Que tú eres soledad Quiero que esta noche Quieres me quedes contigo Tienes los de pasión Dejarnos llevar Amame Dame tu locura Bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Estrella a ti Deja que tus manos Sientan Que tú soy yo Corazón Sí, 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 sí Amame Dame tu locura Bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Estrella a ti Deja que tu cuerpo Sienta Que tú soy yo Corazón No me tengas miedo No me tengas miedo No me tengas miedo Decir Que no te guste Ser llevada Con la buena Que no como tú Prefieres Ser feliz No es idiota Que te trata Con una cualquiera Si algún día Te hará falta Mi amor Si no lo digo Por respeto Aunque parezca Equivocaste al elegir Entre él y yo No te vas a arrepentir La vida entera Y te descalza Te va a doler Tanto temprano Ya verás Lo que te tocará Cuando tus pies Ya no nos diste Y te abandoné Pues descubrí con amargura Y tiene a una Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo digo De una vez Mejor me vuelvas Y te lo digo De una vez Mejor me vuelvas Y vamos con las palmas Arriba, 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 arriba ¡Ey! ¡Gosa la cumbia, mamita! ¡Vamos! 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 Una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como una cualquiera Y si algún día Me hará falta mi amor Y no lo digo Por despecha Aunque parezca Equivocarte al elegir Entre él y yo No te vas a arrepentir La vida entera Y si Te vas Tal vez temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no lo existe Y ¿Cómo ves? Cuando descubrí con amargura Que un día A otra Y te vas Como me está doriendo ahora Que me dejas Pero este amor No me dolar Me para siempre Y te lo digo Arriba, 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 arriba Bainando cumbia Vamos 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 a la cumbia Vamos a la cumbia Sí, 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 sí No, 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 no Y dice Y dice Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando tenga el trinarte en mis ojos En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre con el mero Si le toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabadero Con cariño y amor nos complazco Para que quedan todos contentos Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabadero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabadero Por el mundo entero ¡Esta! 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 ¡Esta cumbia! Y el bajo bajano ¡Vamos con las palas arriba! ¡Esta cumbia! Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia ¡Vamos! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el melo, cuando llegue el trinarte mis cosas En el baile todo se alborota, con el ritmo alegre que me amero Si les toco un paseo vallenato, en ti llego un paseo sabanero Con cariño y amor los complazos, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero ¡Los aplausos! ¡Oh! 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 ¿Cómo le están pasando? Digo que bien, bien fuerte porque ya está en el grabación en vivo. ¿Cómo le están pasando? Impresionante lo que se viene. Les tengo que decir que hasta aquí hemos llegado con la grabación en vivo. ¡Oh! 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 ¿Cómo que no? ¡Oh! Si no se explica, la verdad que tenemos una noche espectacular para la gente de Loma de Tabora que ven la bandera por acá, para la gente de La Luz, para la gente de Sara y de los alrededores. ¡Oh! 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 ¿Tenés más todavía? ¡Sí! ¡Pero supuesto que hay más! En este momento les quiero presentar a un artista que va a estar acompañando a General Claudio el Sabanero, un artista que ha forjado su éxito a través de los vídeos de Santa Fe. Y, por supuesto, siguiendo el aplauso y un fuerte para visitar y recibir acción, Tito Pérez. Gracias. Nuevamente gracias a todos, mi respeto, mi cariño y gracias Claudio, gracias a toda esta tremenda banda Onda Sabanera y con mucha Onda Sabanera más. Gracias Claudio, esto es tuyo, esto es toda tu gente. Gracias a todos. Gracias a vos, estuve laburando este fin de semana, morir, viernes, desde jueves que viene laburando y se quedó para hoy domingo estar acá en este show. El único invitado, el único invitado que estuvo a Onda Sabanera, el señor de la acordeón, mi amigo, maestro, fuerte aplauso al señor de la acordeón. Gracias, Tito. Vamos a ver la mulata Niña de gran hermosura Y cuando salga el tambor le quedará sin duda Vamos a ver la mulata Vamos a ver la mulata Vamos a ver la mulata Siempre diré la mulata Siempre diré la mulata ¡Vamos! 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 Onsen. En la noche despierta Cuido de tambores ¡Viva la laboreda! Claro pasa el martes En la noche despierta Cuido de tambores y baila la morena Al corparse el cantope No le asustan los ritmos, ya bailan, guarachas, la junta, la rumba Y se siente una diosa al sonar de patrumbas No le asustan los ritmos, ya bailan, guarachas, la junta, la rumba Y se siente una diosa al sonar de patrumbas Batuquea, batuquea, al trinco de tus caderas Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera Batuquea, batuquea, al trinco de tus caderas Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera Usa la cumbia, mamita Usa la cumbia Usa la cumbia Quiero a hermanos Gracias Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte que se escuche ¡Ey! ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Hermosa bandera Gracias a todos los fanclubes Tema romántico para esta noche Gente Sárate, Pellegrini Esta canción titulada Los recuerdos, la abrazan Y dice así Es verdad que tu amor Fue más grande y más tierno Perdiente fue el mejor No tuve momentos Más gratos y buenos Y es que me dio tu amor Y que a cada momento y en todas las cosas que miro encuentro Y no debo olvidar que son todos recuerdos que a mi lado no están Los recuerdos me abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos me abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no sirven de nada si no estás aquí Los detalles pequeños, los lugares cuantos son Son aquellos que duelen mal Y la calle sin ti, nuestra casa sin ti Ni todo es soledad, ni tu olvido lastima Y yo vine a vivir sin querer esta libertad Pero cuando te juzgué, me cortaste la cara Ya no puedo volar Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que no di, no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que no di, no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que no di, no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que no di, no sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no besan Los recuerdos no besan Los recuerdos no besan Todas veces, eso van a encontrarme así Tan diferente y tan distante a tu cariño Y como no se me dejaste Fueré dormida por tu dios Y lleno de dolor Tal vez esperabas encontrarme igual que antes Esperando la caricia de tu mano Pero sabes así no me vamos a regresar Te fuiste y decidí olvidar Nunca me amaste de verdad Casi acabas con mi vida ¿Y qué esperabas? Si dejarte no notar a ti por vos ¿Cómo pensaste en regresar? Y allá vacío tu lugar ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminaba Yo pensé igual cuando te fuiste Y de aquel amor ya nada existe ¿Y qué esperabas? ¿Ahora eres tú quien está triste? ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Solo nada atento a tu amor ¿Cómo pensaste en regresar? Y allá vacío tu lugar ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminaba Yo pensé igual cuando te fuiste Y de aquel amor ya nada existe ¿Y qué esperabas? ¿Ahora eres tú quien está triste? ¿Quierabas? Vierta a mi Andrea ¿Ahora eres tú quien está triste? Así, así, así. Y ahora sí, mirá. Arriba, 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 arriba. Bien, bien. Hay gente de Rosario, che. Hay gente de Lima. Hay gente de Zárate, ¿dónde está? A ver. Ustedes se acuerdan de esta canción del clásico de Onda Sabanera que decía... Pero ella sabe que soy el dueño De sus caricias y besos Cuando ella baila, todo la mira Qué bien que baila mi nenita Pero ella sabe que soy el dueño De sus caricias y besos Cuando ella baila, todo la mira Qué bien que baila mi nenita ¡Vamos! Esa es la cumbia, mamita ¡Vamos! ¡Venga! Que la mujer se la ve cuando baila sin parar Desde el tiempo de esta tumba para que se mueva más y más ¡Viva! Cuando escucha su canción se le rompe el corazón Me gira el pico en los ojos y me tira un beso de amor Un beso de amor, un beso de amor ¡Viva la palpita! Pero ya saben que soy el dueño de sus caricias y besos Cuando ya bailan, todo la miran Dime que bailan, mi nenita Pero ya saben que soy el dueño de sus caricias y besos Cuando ya bailan, todo la miran Dime que bailan, mi nenita Así ¡Adiós! ¡Vaile, venita! ¡Ven, cumbia! ¡Cumbia! ¡Va! ¡Canzada, cumbia, venita! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, cumbia! ¡Vamos, cumbia! ¡Dios, cumbia, solupiana! Encerrado en la copa pienso en ti Con un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy el cabo de tu amor ¡Vamos, cumbia! ¡Vaya, amor! Si es tuya mi vida ¿Por qué me castigas? Me hacen padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser A bailar la cumbia Vamos con las palmas arriba Pará Haciendo palmas todos, 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 todos A la hora de ir pará Las palmas en alto, las palmas en alto Las palmas en alto, las palmas en alto Ya decidió bailar cumbia Ya decidió bailar cumbia ¡Que flote el pederini! ¡Tamón! ¡Tamón! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos! 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 ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! Mi tiempo No te lleves a mi amor De mi para siempre Que si dejas ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! Mi vida no tiene valor ¡Arriba! ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! ¡Los hermanitos al río! ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! ¡Los hermanitos al río de todas las enamoradas! Arriba las manos todos Antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escuchar a la planta Hay alguien más que igual a tiempo y presente Lleva en su vientro la inocente que dura Y no sabe crecer Y no sabe crecer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Yo he decidido darle vida a lo nuestro Solo tú sabes lo que me pasaría Y yo a ese niño la arrebato al derecho Solo tú sabes lo que me pasaría Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Y yo a ese niño la arrebato al derecho Si me abrazas me despierto ¿Dónde estás que ya no lo puedo verte? Si convives conmigo eternamente A veces necesito tu justa lata Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender en tanta distancia Ustedes cantan y dicen ¿Dónde estás que ya no lo puedo? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Pura, feliz, muy triste, la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas ¡Adiós! ¡Para no te cansan de arriba! ¡No me voy a caer al cielo! ¡No me cansan de la vida! ¡Adiós! Déjame que me quede de este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me puede de ahogar secar Y es más duro el invierno con tu ausencia Se va de un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me muere intensidades Quien hubiera pensado que te fuera Cuando tu vida en flor era una fiesta Y ustedes cantan ustedes A veces me parece oír tu rita Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas ¡Adiós! 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 ¡Vamos con las palmas arriba, todos! ¡Gosa de la cumbia, mamita! ¡Gosa de la cumbia! ¡Mierda, mamita! Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se estrenó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendría un dolor Él engañó, dejó un amor Y al descubrir que ya en su ser Dice que estaba a punto de aquel cariño No le importó y se alejó Con gestos crueles Diciendo que a ese hijo ya no podía tenerlo Y ahora tú insistemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que él me llevó Hoy pretenda que Que denuncie a darle la vida Y te asista de él Y ahora el maquillaje joven me dijo Que tiene que ser El inocente no tiene falta Fruto del... Del que yo le di Inocente no tiene falta Fruto del amor Del que yo le di Inocente no tiene falta Fruto del amor Del que yo le di Inocente no tiene falta Fruto del amor Del que... ¡Arriba la pared! ¡Gosa de la cumbia, mamita! ¡Gosa de la cumbia, mamita! ¡Mi amor! ¡Eh! ¡Judia! ¡Honda! ¡Sorri! ¡Ese! Yendo mi felicidad Te alejo Y a petición de tu olvido Me iré Aunque eres una necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé Tanto aquí dentro me concentro En todo mi cuerpo Tanto hago sobre el tiempo El tiempo que llego Te conocí Se me hizo misión Sobre tus ojos Respirando aliento Me golpe No te llevo Dentro De mí Tanto que de tus brazos Se acuerda En todo mi cuerpo Te acuerda Sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo misión Sobre tus ojos Me tiraste aliento Me golpe Donde se por dentro De mí Ahora sí Las palmas arriba Entonces Como dice esta canción No vamos pero Nos llevamos a otro Con el corazón ¡Ese! ¡Ese! ¡Luego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!